Mundo Leopardo Bienvenidos como siempre, fecha número 10 del fútbol profesional colombiano Petroleros y Leopardo se enfrentarán Bienvenidos a Mundo Leopardo Una buena semana vivió el conjunto Leopardo en torno a lo que se viene El próximo partido valido por la fecha número 10 del fútbol profesional colombiano Cuando en el clásico del oriente colombiano, el clásico joven Va a enfrentar al cuadro Alianza Petrolera Digamos que una buena semana teniendo en cuenta la victoria Frente al cuadro Atlético Nacional Y el buen momento que mostraron algunos futbolistas del conjunto Leopardo Digamos que para tener en cuenta la posible lesión La posible ausencia del jugador Michel Acosta Que está resentido en uno de sus tobillos Pero al parecer hasta última hora lo van a mirar, analizar A ver si puede ser de la partida Frente al cuadro Alianza Petrolera Bucaramanga goza de buena salud, 11 puntos Y si le gana a la Alianza Petrolera como todos esperamos Llegaría a 14 y estaría muy cerca ya a la posible clasificación Al grupo de los 8 Haciendo de 30 posibles 14 se está muy cerca ya del umbral de clasificación Noticias del conjunto Leopardo Estas son las noticias del cuadro Alianza Petrolera Sebastián Acosta que marcó el gol del empate ante el Deportivo Pasto No va a ser de la partida Se encuentra lesionado, tiene una molestia muscular Y será sustituido por Estefano Arango Estaría reapareciendo en la primera línea de volantes Freddy Polvoraflores por Roy Sercolpa José Luis Chunga Será evaluado de su lesión en su brazo izquierdo Y posiblemente el que taparía frente al conjunto Leopardo Sería Pierre Graziani en la portería Estaría regresando como lateral derecho Yorman Hurtado por Jair Castillo Estas son las noticias más importantes del cuadro Alianza Petrolera Rival que espera en su patio Al conjunto Leopardo Historial entre estos dos equipos del fútbol profesional colombiano Dieciocho encuentros se han jugado hasta el momento Cuatro triunfos para la Alianza Petrolera Doce triunfos para el Leopardo Paternidad del cuadro Atlético Bucaramanga Y dos empates Jugadores que han vestido las dos camisetas John Pérez, Michael Rangel y Roger Torres Por nombrar algunos santandereanos En el último partido que se jugó El presente año en la Ciudad Bonita de Colombia Bucaramanga ganó dos goles por uno Las noticias Y ahora datos y estadísticas De los dos santandereanos que se enfrentan En la fecha número 10 Llegó a Bucaramanga Rehabilitarte Terapias integrales y funcionales Con equipos de última tecnología Fisioterapia deportiva Ortopédica Traumatológica Pre y posquirúrgica Neurológica y geriátrica Estamos ubicados en la carrera 37 Número 4129 Cabecera Bucaramanga Agenda tu cita al 607 656-9352 O al 310 271-2539 O 312-714-7409 Vivero Jardín de Cañaveral Somos especialistas Kilómetro 1-5 Anillo Vial Florida Blanca Girón Plantas Prados Paisajismo Trabajo de alta calidad Vivero Jardín de Cañaveral Informes al 313-495-3813 Wilson Moreno Gerente Vivero Jardín de Cañaveral Esta será la posible formación del conjunto Alianza Petrolera Pierre Graciani en la portería Yorman Hurtado Carlos Pérez Luciano Espina Y Leonardo Saldaña en el sistema defensivo Freddy Flores Pólvora Sebastián Mancilla Más adelante Estefano Arango Kevin Londoño Daniel Moreno Y Brian Fernández En el frente de ataque ST Sport Creaciones deportivas Calidad y cumplimiento en sus prendas deportivas Uniformes para todo tipo de torneos Fútbol aficionado Y deporte en general En todo el departamento ST Sport Expertos en estilos modernos Josimar Barragán Gerente Informes en el 315-373-0041 ST Sport Esta será la posible nómina del conjunto Leopardo Para enfrentar al conjunto Alianza Petrolera En condición de visitante En la portería Juan Camilo Chaverra El dueño del Cerrojo Leopardo Por el sector derecho Cristian Zubero Los dos centrales Jefferson Mena Y Jefferson Gómez Y por el sector izquierdo Estaría Cristian Blanco Los volantes en primera línea Bruno Tellis El del golazo El uruguayo Frente Nacional En compañía de Víctor Mejía Más adelante línea de tres Por un costado Kevin Pérez Por el centro Sherman Cárdenas Por el otro costado La posibilidad Para Rodin Quiñones O Juan Marcelín Si el profe se decide Desde el vamos con el santandereano Y en el frente de ataque Como siempre Dairo Moreno Posible nómina de Leopardo Para enfrentar a la Alianza Petrolera Queridos seguidores Muchas gracias Porque siempre están con nosotros Porque siempre Nos dejan ver Toda su aceptación Esperemos que haya sido De su agrado Este nuevo contenido Y recuerden Que ustedes y yo Ya hacemos parte De una gran familia Llamada a Mundo Leopardo Dios me lo bendiga Y nos veremos En nuestro próximo contenido ¡Suscríbete al canal!